Que el Partido Colorado es el partido de las grandes transformaciones en el Paraguay. El Partido Colorado el partido trajo el voto de la mujer, el Partido Colorado el partido trajo la democracia. Bueno, estamos en una edición más de La Gente Quiere. Mi compañero Renato, pero no me volví a dejar, se fue a Qatar. O sea, yo pensé que se iba a ver el Mundial, pero ¿quién se va a Qatar a Nadal? No entiendo, la verdad que a un Mundial de Natación en pleno Mundial de Fútbol, no sé. Nadie va a mirar un, no sé, a Qatar loco el tipo, pero bueno. Para mí que se va a aprovechar que se va a casar y está aprovechando sus últimos tiempos de soltería. De soltería. Así que nada, vamos a arrancar otra vez. Otra edición más, no sé cuánto, 500 de La Gente Quiere, con un invitado súper especial. Y a mí, pico, ¿qué vas a presentar? Es perana, señor mío. Es boña. Bueno, hablamos entonces ahora. Bueno, presentarles a otro invitado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van a vos? Estamos con el ex ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti. Bienvenido, ídolo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas cosas tampoco yo no sé, lo que sé que este domingo vamos a ganar. Haciendo ya campaña full. ¿Qué tal con eso? Bien, súper. Imagínate que le traigan acá un llaverito. Esto va a festejar el domingo. Podemos festejar el Mundial y abrimos una cervecita. Vamos a festejar también la victoria de Arnold Lois. Y Paraguay, ¿quién gana el Mundial? ¿Como buen sudamericano o argentina? Argentina. ¿Quiere que llegan argentinos? Sí, sí. Yo creo que nosotros tenemos que ser fraternos en esta gran América Latina con nuestros hermanos argentinos. Yo esperaría que si Paraguay llega al Mundial contra un equipo europeo, también los argentinos apoyen al paraguayo. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta. ¿Qué cruzo? Olimpia. Yo te voy a comprar el cerro de la mente. No, como así. Mi abuelo fue arquero de Olimpia. ¿Tu abuelo fue arquero? Sí, sí, sí. ¿Y vos jugaste al fútbol o no? Yo sigo jugando. Sí, yo vi algo de la campaña que fue algo de fútbol. Me tocó ver a algunos políticos que la verdad que son buenos políticos jugando al fútbol. Bueno, mañana, ahora juez, tenemos la final del EXA. Finalísima. ¿Jugó al EXA también? Jugábamos al EXA. ¿Alumno de San José, verdad? Alumno de San José. Muy bien. ¿Eh? No, ¿y qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal el EXA? ¿Senior? Sí, sí, sí. ¿Desde 55 por arriba? La pandemia nos pasó la factura. ¿Vos sabés que jugábamos en primera? Ahí nos tocaba jugar, claro, con chicos que habían terminado el año anterior en colegio, ¿verdad? Y nosotros teníamos 40. Pero bueno, después llegó la pandemia y bajamos un poco el ritmo. ¿Qué posición? Central. ¡Hala! ¿Defensa, Marete? Sí, defensa, Marete. Pero ahora, depende, ahora que estoy en campaña no me dejan tanto jugar de central, me hacen jugar de lateral, pero sigo titular. No sé si es porque soy candidato o competencia. Bueno, vamos a conocerle un poquito más a Juanma Brunetti. Pensaste la durad de joven, según te contendía, a los 15 años, con tu abuelo, de muy joven emprendiste. Vamos a conocerte un poquito más, que la gente también sepa quién es Juanma Brunetti, quién le gusta, le gusta el fútbol. ¿Qué más? Sí, laburé siempre, laburé desde chico, al comienzo me iba a la casa de abuelo y él tenía que comprar la revista, el gráfico y otra revista. Y los domingos me regalaba la revista usada y salíamos por el barrio a vender la revista. Y siempre me gustó trabajar, a los 23 años me quedé sin trabajo y con un grupo de amigos decidimos emprender nuestro propio negocio. No salía a buscar un trabajo de vuelta y fundamos una universidad. ¿A los 23 años? A los 23 años. Alquilamos una casa, en las dos habitaciones de la casa convertimos en dos aulas, compramos un par de planchas de acrílico, un poco de cola de zapatero y nosotros hicimos los primeros dos pizarrones. Con eso el Ministerio de Educación y Cultura en aquel entonces nos habilitó como Instituto Técnico Superior. Desarrollamos de ahí las carreras para la parte del sector de agronegocio y hoy nos sentimos orgullosos de ser la universidad más grande con mayor cantidad de estudiantes dentro del sector productivo. Hay 11 sedes en el interior. Y hace unos tres años, un poco más, con mi familia decidimos que me iba a involucrar más en política. Yo siempre trabajé por mi partido buscando el voto de mis amigos, trabajando en la seccional como delegado, pero hace un poco más de tres años comencé a trabajar de manera decidida porque yo estoy convencido de que si a uno le va bien en la vida, uno no puede pensar solamente en uno. Yo creo que nosotros no podemos quedarnos en nuestra empresa solamente pensando en ganar plata. Creo que si uno cree que tiene la capacidad de aportar a su país, tiene que involucrarse en política para que las cosas cambien. Fama, yo tengo una pregunta así de los perros. Oíte que nuestro programa es bien distendido, bien… ¿Cómo es para… qué sé yo? Yo no vengo de una familia así política. No me inculcaron de que tenía que ser colorado, liberal. ¿Es como un club de fútbol donde tu papá es cerrita y tiene que ser cerrita? ¿O es olimpista y tiene que ser olimpista? ¿O uno elige o uno es…? Yo creo que el Partido Colorado es el partido de las grandes transformaciones en el Paraguay. El Partido Colorado el partido trajo el voto de la mujer. El Partido Colorado el partido trajo la democracia. Y creo también que hay gente que se afilia al partido de Bernardino Caballero porque cree en su ideología, cree en su doctrina. Hay gente que se afilia porque ya abuelo era colorado, papá de Colorado, quiero que mis hijos sean colorados. Y básicamente hay gente, hay cosas que no se pueden explicar con palabras porque alguien siente más cercano un equipo de fútbol o quien siente más cercano un partido. Eso es lo que diferencia quizás a nuestro grupo del otro grupo que creo que en nuestro grupo hay más gente que se afilia al Partido Colorado porque siente la doctrina del partido. La razón de ser el Partido Colorado es un partido mucho más solidario, con banderas que tienen que ver más con la justicia social, con tratar de que todos los paraguayos puedan salir adelante, donde no haya gente de primera, gente de segunda. El Partido Colorado siempre fue el partido que peleó por las causas de los más vulnerables en el Paraguay. Más o menos también ese fanatismo hay como en el fútbol también. Cuando te vas a votar, cuando te vas a votar, cuando te vas a votar, es así, el fanatismo de la gente, Dios te salve. Hay fanatismo y en el interior, si vos mirás, hay más fanatismo y eso es lo que hace quizás que vos veas actos de cierre nuestro. En esta semana tuvimos el de Cordillera, tuvimos el de Alto Paraná y se nota la infrescencia, la gente viene con ganas realmente a esos actos de cierre del partido y los actos del otro equipo, bueno, capaz no tuvieron tanta fuerza. No, yo digo porque obviamente no es mi ámbito, yo estoy, pero relaciono mucho, porque es como que pasa jugando un clásico, Cerro Olimpia y los perros no. Me imagino que en una elección del domingo, el que es liberal no le va a hablar a un Colorado y si son contra, no sé. O si se cruzan a ver. No, se van a hacer cañanes. No, y todo un tema, pero. Te tengo una pregunta también, fuiste DJ y también leí un poquitito. Hice muchas cosas, la verdad que pasamos música en las fiestas, tuvimos boliche en Asunción, boliche en San Bernardino, disfrutamos de la vida. Qué pobre, de parra en parra. Yo también quise ser DJ una vez. Y ahora terminó eso, le metí de vez en cuando un poquito de eso. Mi compromiso con mis padres era porque comencé de chico, mi compromiso con mis padres era que terminaba el colegio y me iba a dedicar a estudiar y a trabajar sin estar pasando música ya entre semana, inclusive algunos días, ¿verdad? Entonces, bueno, vendí todos los equipos y ahí puse boliche. Bueno. Cumplimos mis palabras. Es espectacular, está bien, está bien. Bueno, la producción me mandó una foto y en nuestro programa el invitado tiene que explicarnos más o menos qué pasó en esa foto o explicarnos la historia de la foto. Espero que no sea tan complicada. Está fuerte. La foto, contexto de la foto. Ahí la gente va a ver en pantalla también. La institución que nosotros creamos con 23 años, realmente una institución donde tratamos de generar un vínculo de confianza con los funcionarios. Hoy tenemos más de 450 funcionarios, más de 6.500 estudiantes y nosotros entramos a un ranking que se llama Great Place to Work, que verifica cuál es el nivel de confianza que hay entre los funcionarios y el de respeto que hay entre los funcionarios y los jefes y los jefes y los funcionarios. Y finalmente San Carlos, creo que la Universidad de San Carlos, una de las únicas empresas de capital paraguayo que está en el ranking de las mejores empresas para trabajar en América Latina. Y Juanma, tenemos otra sección porque una es la foto y la otra es una sección donde tenés que elegir del 1 al 3, el 1, el 2, el 3, una pregunta que yo te voy a hacer y vos tenés que responder con solamente la verdad, puramente la verdad. Sí, pura, pura y dije, pero... O sea que tenés el 1, el 2 o el 3. Mira, hasta el 18 de diciembre todas mis respuestas son solamente votar al 3. Perdón, quiero decir, las 3. Las 3. Bueno, dice, si pudieras viajar al pasado, ¿a qué momento volverías? ¿Por qué? Una buena pregunta. Tantos momentos uno guarda en la retina que seguramente uno quiere recordar y mantener, ¿verdad? Es difícil decir un momento es mejor que otro, ¿verdad? Los momentos que viviste con tus padres cuando eras chiquito, quizás en algún viaje, en alguna playa, tipo Camboriú, que nos íbamos entre todos en un auto apretado, momentos ya con mi familia, con mis hijos, que podíamos tener un viaje, disfrutar, o quizás yendo un poco más atrás, algún momento con mis abuelas que hoy ya no están. Es difícil definir un solo momento. Te pediría elegir por lo menos esos 3. Ah, qué lindo. Y decime, Juanma, ¿cómo sobrellevas, por ejemplo, el tema de las críticas, por ejemplo? Las redes. Nosotros por lo menos decimos haters. Haters, todo lo que hoy en día hay muchos. Hater, o sea, le pasa a él, me pasa a mí. Entonces, ¿cómo son una persona que ve mucho redes sociales, está activo en redes? Debes esconder a la gente. Yo creo que eso es lo más duro de convertirte en una persona pública. Le pasará a ustedes en su ámbito, pero cuando uno viene al sector privado y le va bien, como que estás menos expuesto y entras a la política y todo el mundo puede opinar de qué sos, qué haces, por qué haces esto o por qué haces aquello. Y al comienzo duele mucho, ¿verdad? Cuando comenzás a ver críticas y sobre todo cuando sentís que son injustas y que son mentiras que tratan de instalar por una cuestión de interés político. Y eso duele mucho. Quizás uno lo lleva de mejor manera que la que la llevan nuestros hijos, que son los que más sufren. Eso te iba a decir, porque a veces uno puede sobrellevar tranquilamente, pero después están los chicos, está tu esposa, está tu familia. Mis padres, que están constantemente atrás mirando qué opinan y quizás ellos son los que más sufren. ¿Te llegaron a decir alguna vez, che, Juanma, salí de la política o es algo que siempre te gustó y vos decís, no, yo voy a luchar contra todo eso y quiero demostrarles que yo puedo hacer algo bueno por el país? O sea, Tito, tengo la bendición de tener y haber tenido siempre el apoyo de mis padres, el apoyo de mi esposa, el apoyo de mi hijo en casi todo lo que hago. Pensamos muy bien antes de tomar una decisión y avanzar. Una vez que tomamos la decisión y avanzamos, no damos un paso para atrás. Y vos, por ejemplo, ¿qué le vas a decir a los jóvenes que hoy también como vos, así jóvenes, así a los 22, 21 años ya salen de su casa para laburar? ¿Qué le querés decir a cada uno de los jóvenes, por ejemplo? El Paraguay necesita un cambio, un cambio a toda máquina. El Paraguay no puede darse el lujo de ir para atrás. Después del domingo, sin duda, lo que necesitamos es paz. Necesitamos unión entre todos los paraguayos, a esta gente que hoy está muy nerviosa, desesperada, atacando mucho, quizás tratando de instalar la sensación de que el domingo pueda haber un fraude. Quiero recordarles de que el Paraguay necesita paz, que ese discurso de separación, de fraude, de ataque, de enfrentamiento solo nos llevó a muertes y a cosas malas entre los paraguayos. Ojalá el domingo acepten los resultados que el pueblo decida dar en las urnas y que a partir del lunes todos los colorados podamos trabajar juntos y a partir de abril todos los paraguayos podamos comenzar a soñar en un país con justicia social, un país donde no haya paraguayos de primera, paraguayos de segunda y donde todos podamos llegar mejor a fin de mes. Quieran. Bueno, Juanma, la verdad que para nosotros es un placer que puedas, que hayas venido ahora y te hayamos conocido un poco más y que la gente también te haya escuchado, haya sabido quién es Juanma Donetti y lo que piensa y lo que tiene en mente para nuestro país. Frank, te agradezco un montón, Ariadito, un placer haber estado con ustedes. Realmente les admiro muchísimo, no tanto así a Renato, que se van a ver los de fitness medio mundial, pero bueno, que vamos a hacer así, es la vida. Gracias Juanma. Y Marcel. Y maravilloso, eh. Gracias. 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 Gracias.